Yo quiero que la gente sepa que yo estoy joven todavía. Yo tengo 17 años y esto es un video para con Gaborigua. Me nombre es Gabriel Lugo. ¿Ahorita tienes 18 o no vas a tener? ¿De 18? Es que lo acabo de cumplir. Lo acabo de acostumbrar, 18. Dale. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú, dale tú. 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 Dale tú, dale tú.